Imagina que estás jugando este final en una partida de ajedrez, te queda tu alfil, a tu peón a dos casillas de coronar, convertirse en dama y ganar la partida, a tu rey evidentemente, y las piezas rivales, las negras, tienen a la torre en c1 y el rey en g4. Aquí estás completamente ganado, pero no es tan fácil como parece. Si por ejemplo hacemos la jugada aparentemente obvia b7 para hacer b8 dama en la siguiente, entonces las negras pueden detener a ese peón con torre b1. En las siguientes jugadas van a sacrificar a la torre por el peón y la partida será tablas. También si jugamos rey b2 tocando a la torre, entonces torre c6 y nuevamente el peón va a caer. Pero gracias al cielo con blancas, contamos con la jugada alfil c4 doble signo de admiración y ahora la posición es totalmente diferente. Esta jugada es tan buena porque si ahora la torre captura al alfil con torre por c4, evidentemente b7 y no hay forma eficaz de detener al peón y b8 dama es inevitable. Vemos que la casilla b4 está siendo controlada por el rey y la casilla c8 está siendo controlada por el mismo peón. Por tanto aquí las blancas están ganando. Si tras alfil c4 las negras no capturan y en su lugar hacen torre c3 jaque por ejemplo, entonces ahora alfil b3 no sería una buena jugada de las blancas porque las negras harían torre c6 y caería nuevamente el peón. Evidentemente aquí no se podría torre c8 porque alfil c6 sería jaque y ataque doble sobre la torre y con ello las blancas ganarían la partida. Después de torre c3 jaque las blancas deberían jugar rey b4 atacando a la torre y defendiendo al alfil. Y aquí las negras cómo podrían continuar. Bueno el mejor intento sería con torre e3 para venir con torre e8 y parar al peón. Las blancas como que no se dan cuenta de las intenciones de las negras y juegan b7 y aparentemente esto es un error porque como decimos torre e8 va a detener al peón. Sin embargo aquí tenemos otro signo de admiración con alfil e6 jaque jugadón porque bueno si ahora las negras capturan al alfil entonces b8 dama las blancas están ganando. Y si no capturan y juegan algo como rey g5 entonces viene alfil c8 otra buena jugada formando una especie de puente que bloquea la acción de la torre con la casilla de coronación b8 y en la siguiente las blancas nuevamente van a coronar. Pero claro ahora las piezas negras no se van a quedar quietas y van a hacer un último intento con torre e1. Evidentemente aquí la jugada b8 dama sería un grave error porque vendría torre b1 jaque y cuando el rey se quite torre por b8 y este final también es considerado tablas. Pero es que tras torre e1 las blancas no tienen por qué coronar y en su lugar tienen nuevamente la jugada de doble admiración alfil e6. El alfil vuelve a una casilla desde la cual va a ganar la partida porque ahora si las negras capturan al alfil evidentemente b8 dama y las blancas tienen ventaja ganadora. Y si juegan torre b1 jaque entonces el alfil está a tiempo de jugar alfil b3 bloqueando la acción de la torre con el rey y con ello la del peón y no hay forma eficaz de evitar b8 dama. Aunque claro tras alfil e6 doble admiración las negras podrían dar una serie de jaques con torre e4 jaque por ejemplo, rey c3, torre e3 jaque y tras rey d4 se le acaban los jaques a las negras y las blancas van a ganar la partida.